¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20 y como bien veis en el título vuelven los tradeos al canal después de dos o tres días que he estado sin poder subir nada por temas de exámenes y demás pero al fin hoy os traigo un nuevo filtro y espero que reventéis este vídeo de like si queréis más filtros más seguidamente, más diariamente entre comillas así es que nada, también deciros que os podéis suscribir aquí abajo dándole al botoncito rojo que es gratuito dicho esto, os voy a enseñar el filtro de tradeo y lo que tenemos que hacer es irnos al mercado de transferibles tenemos que poner calidad oro, tenemos que poner liga nos vamos a ir a la liga Santander, a la liga española y al club, nos vamos a ir al Barcelona, ¿vale chicos? ¿qué pasa con este equipo? que como vais a ver los jugadores están en torno a unas 1800 monedas como veis aquí 1800, 1900, ¿vale? por 1800 hay dos pero se los van a llevar y a 1900 no hay ninguno o sea que a 2000 monedas, como veis como veis, 2000 monedas los jugadores pues ¿qué pasa? que nosotros vamos a poner aquí unas 1600 más o menos y nos vamos a poner a hacer sniping como locos y fijaros, la primera carta... ¡ay! que me la han quitado si no hubiera sido la primera carta que nos llevamos en este vídeo y además... ¡ay! me la han quitado pero bueno, ¿qué pasa? como veis salen muchísimas cartas en un tiempo muy corto, ¿vale? en un tiempo muy... muy reducido que es lo que me ha sorprendido de este filtro que salen muchísimas cartas y por eso lo quiero subir al canal porque como veis y habéis visto ahora no me va a salir ninguna ¡qué casualidad oye! pero he estado antes probando los 5 minutillos mientras que buscaba un filtro de tradeo y he estado probándolo y me ha sorprendido de esto que salen muchísimas cartas, chicos ahora lo vais a ver yo me he guardado algunas en la lista de transferibles para ahora enseñaros a qué precio las he pillado y a qué precio las vamos a vender ¿qué pasa con este filtro? fijaros, vamos a subir el precio lo que pasa con este filtro que el más barato es Arda Turán, ¿vale? es Arda Turán pero si tenéis suerte y eso encontráis yo que sé como veis no hay ninguno nada más que Arda Turán pero es que nos pueden salir Junior Firpo, Sergi Roberto nos pueden salir... yo que sé a ver, por salir nos pueden salir muchos pero si tenéis la suerte por ejemplo de que os salga un Arthur por ejemplo o un Beto que valen 5.000, 6.000 monedas o 7.000 es que os forráis a monedas de una manera increíble eso sí hay que tener mucha suerte y pillarlo para que te salga esa carta ¿vale chicos? primero es tener mucha suerte y luego después pillar esa carta al precio que nos salga como veis a 2.000 monedas solo hay Arda Turán y están a 2.000 pues como digo como he dicho antes nos ponemos aquí a 1.600 y nos ponemos a hacer sniping como locos a que nos salgan cartas a ver si nos salieran muchísimas como he dicho antes también lo que me ha sorprendido de este filtro es que salen bastantes cartas y yo no sé por qué cuando me tengo que poner a grabar no salen cartas que es casualidad pero por suerte fijaros es un Sergi y Roberto me lo han quitado que lástima como decía por suerte me he guardado algunas cartas para que veáis a qué precio las he pillado y no han sido siempre la misma carta ¿vale? eso es lo que quiero explicaros como veis un Junior Firpo hay a 1.800 fijaros Sergi y Roberto Junior Firpo Junior Firpo 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 Turán o sea ¿vale? los que más salen son Arda Turán y Junior Firpo y Sergi y Roberto también de vez en cuando pero puede salir cualquier tipo de carta fijaros este Junior Firpo lo hemos pillado a 1.700 vamos a buscar en el mercado de transferibles a ver cuánto cuesta este jugador a ver a qué precio está a 2.000 monedas hay alguno ya pero no sé si se lo llevarán si se lo han llevado así es que está más caro a 2.200 ¿vale? a 2.200 está este jugador pues nosotros lo que vamos a hacer es ponerlo aquí a 2.100 y nos sacamos más o menos 400 moneditas por esta carta no está mal no es un beneficio exageradamente grande pero como veis se vende al instante de ponerlo chicos es una barbaridad 2.100 monedas ¿vale? vamos a quitar estos de aquí este Junior Firpo lo hemos pillado a 2.800 también lo ponemos a 2.100 a ver cuánto tarda en venderse ¿vale? como vais a ver se va a vender al instante es que no va a tardar ni un minuto en venderse ya digo estas cartas lo que pasa es que se venden al instante como digo y es lo que me ha sorprendido es este filtro que salen muchas cartas y lo bueno que tienen es que se venden al instante a ver si se vendiera bueno mientras que se vende vamos a buscar este Junior Firpo que lo he fichado a 1.600 y lo vamos a poner también a 2.100 ¿vale? son 500 moneditas por esta carta y como veis ya se ha vendido uno de los que hemos puesto no sé si habrá sido este o el anterior y el otro se tiene que vender en 0, o sea se va a vender ya este es el que hemos puesto ahora mismo y como digo se va a vender al momento ya lo veréis y hemos pillado por aquí también a un Arda Turán a 1.500 monedas vamos a buscar su precio en el mercado de transferibles Arda Turán y vamos a ver a qué precio está nosotros le hemos pillado a 1.500 me ha parecido y está a 1.700 este jugador no sacamos mucho beneficio también es verdad pero tengo que decir que antes cuando lo he estado probando estaba más caro habrá subido pero bueno lo ponemos a 1.700 y se va a vender o sea que fácil sencillo y yo creo que es bastante fácil este filtro lo podéis hacer os podéis sacar muchísimas monedas y pues nada os repito el filtro para que veáis oro calidad oro liga Santander vale la liga de España y el club el Barcelona nos ponemos aquí a ver a qué precio están a 1.800 y como veis nos van saliendo cartas y a pillarlas como como locos chicos hay que sacar muchísimas monedas así es que nada chicos por aquí os dejo el filtro espero que os haya gustado un montón espero que lo probéis y me pongáis en los comentarios que tal os ha ido suscribíos lo que no lo estéis activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos y nos vemos en la próxima chavales adiós chavales 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 chavales